Hola ositos que tal como estais? Yuhuu! Esto no puede ser eh? Minecraft! Que viene? Que viene? Ay Dios mio! Piña! Yuhuu! Esto no puede ser eh? Que viene? Que viene? Ay Dios mio! Minecraft! Piña! Que viene? Que viene? Ay Dios mio! Esto no puede ser eh? Yuhuu! Piña! Esto no puede ser eh? Yuhuu! Esto no puede ser eh? Yuhuu! Yuhuu!